Nos encanta que estén con nosotros cada mañana en Despierta a Tampa Bay. Hoy tenemos una mañana educativa. Nos acompaña Gigi Ryder. Ella es Manager de Apoyo a los Estudiantes en St. Petersburg College. Gigi, buenos días. Qué bueno que estás con nosotros. Cuéntanos, por favor, cuáles son los beneficios que tienen los estudiantes de estudiar en línea en St. Petersburg College. Uno de los beneficios que tienen los estudiantes es que pueden trabajar su propio horario. Los cursos que están en línea le dan la oportunidad de tomar clases sin barreras, sin problemas con transporte y el horario personal. Eso es maravilloso lo que nos estás contando para toda nuestra comunidad hispana que está buscando hacer una carrera nueva, mejorarse profesionalmente. Gigi, por favor, ¿cuáles son esos programas que puede conseguir nuestra comunidad disponibles en línea para estudiar en St. Petersburg College? Tenemos más de 52 programas en línea. Tenemos títulos asociados y títulos de licenciatura, en donde pueden estudiar seguridad informática, pueden estudiar enfermería, administración pública. Hay muchas diferentes opciones. Eso es muy importante. Usted tiene que contactarlos a ellos con la información que aparece en pantalla para que puedan ampliarle más. De todas formas, nos queda una pregunta, Gigi. ¿Cuáles son los servicios de apoyo que pueden conseguir los estudiantes en línea en St. Petersburg College? Los estudiantes tienen la misma oportunidad que los estudiantes que están en nuestros campuses. Ofrecemos tutorial gratis, acceso a bibliotecas electrónicas. También tenemos servicios académicos y profesionales que pueden ayudar a los estudiantes a identificar los caminos profesionales que quieren seguir. Muchísimas gracias, Gigi Ryder. Ella es manager de apoyo a los estudiantes en St. Petersburg College. Usted, si quiere estudiar, si quiere registrarse, la información aparece en pantalla. Yo soy Carlos Borges. Tengan todos un feliz día. ¡Suscríbete!